Santa Cruz Impulsa es una nueva línea de trabajo abierta por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en colaboración entre la Sociedad de Desarrollo e Instituto de Atención Social para trabajar en el ámbito del empleo y también con la perspectiva de los asuntos sociales. Es la única forma de poder avanzar de manera conjunta. Trabajar de la mano asuntos sociales, empleo, para la mejora de las posibilidades de empleabilidad de nuestra gente. Terminamos la primera etapa de este programa, Santa Cruz Impulsa. Ahora comenzamos con la segunda etapa, salir a las calles, a los barrios, a los pueblos. Todos estos profesionales que hoy comienzan van a acompañar a toda la población en situación de exclusión social en la búsqueda de un empleo y de otras alternativas que le hagan salir de la situación en la que se encuentran. Desde Santa Cruz apostamos firmemente con que el futuro de la inserción social debe pasar por la empleabilidad. Gracias. 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 Gracias.